gracias a tigo hoy no nos tuvimos a los cerros para señal sino que lo podemos hacer desde la comunidad de nuestro hogar aquí estoy llamando a una hermana mía que se encuentra en la ciudad de cali le estoy llamando desde juan de dios con la señal de tigo gracias a ellos tenemos instalado una señal y esto es una bendición para nosotros hacemos de colombia un mejor lugar para vivir con la mejor red de colombia y